Adiós, Felipe. Que pases un gran fin de semana. Adiós, profe. Por fin estoy en casa. Será un grandioso fin de semana. Hola, ma. Ya llegué. Te dije que ordenaras tu cuarto y no lo hiciste. Disculpa, ma. Ya lo hago. Ya no sirve de nada. Estás castigado. Un día después... Hola, papá. Buenos días. No me estorbes. Te dije que no me estorbaras. Si no entiendes por las buenas, vas a entender por las malas. Hola, niños. Hola, profe. Felipe, ¿qué te sucedió? Mis papás me golpearon. Felipe, no puedes dejar que esto siga sucediendo. Hay que comunicarlo a las autoridades. No te quedes callado. Gracias por su ayuda, profe. ¿Sabes qué? Puedes contar conmigo. You have knocked me off my feet again. Got me feeling like a nothing. You, with your voice like nails on a chalkboard. Para que sea es el ruido de tuya. También quisiera considerar que te geworden Israel. TFS a casi también la batta visión volvvar.